¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bienvenidos a un nuevo videotutorial que como el nombre del video ya se les dijo, les voy a enseñar a hacer, o más bien les voy a enseñar a enderezar una fotografía. Esta es la parte 2. Miren, obviamente esta imagen que es la que yo utilicé para la primera parte, de alguna manera yo ya la enderecé lo más que se podía con el primer método. Voy a sacar unas líneas para que vean. A ver, primero... Primero voy a sacar unas líneas ya de... A ver, no tengo el snap. Ahí está. Ahí está. A ver... Voy a sacar... La mitad. La mitad. La mitad. Ok. Muy bien. Voy a desactivar el snap. Y voy a crear mis líneas ya como les comenté aquí en la parte más central de mi imagen. Esta parte de acá abajo era donde más difícil la tenía para enderezar esto. Parte del piso que es la más tremenda. Bueno. Muy bien. Ok. Y... Toda la parte de arriba está realmente... Pues bastante, bastante decente. Claro, tiene... Está un poco chueca, pero mejoró muchísimo. Ok. Bueno. Miren. Eh... Con este método que realmente a mí no me gusta mucho. Porque te deforma... Te corrija unas cosas, pero te... Te amuela otras. Pero bueno. Pues así es esto, ¿no? No lo puedes tener todo. Eh... Me voy a centrar... Ya... Ya... Eh... Digamos... Enderecé... Lo más que se podía de forma global. O sea, toda la imagen. Ahorita me voy a enfocar en una cierta parte de... De la imagen. Ok. Bueno. Me voy a enfocar en la parte que, según yo, es en donde más... Más mal está que es la parte de abajo... Y la izquierda. ¿Vale? Entonces, voy a... Eh... Me voy a... Voy a presionar la tecla M... La herramienta Marquee. Voy a seleccionar toda mi imagen. Ok. Perdón. Toda mi imagen. O... Control A. Como ustedes quieran. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ir a Edit... Transform... Menú Edit... Eh... La herramienta Transform... Y voy a poner... Skew. Ok. Me voy a fijar que no tenga activado el Snap. No tengo activado el Snap. Y... Como... La parte que a mí me interesa es la parte de acá de... En... Llamémosla... Eh... Izquierda. Izquierda. Izquierda de abajo. Perdón. Este... Desactive la... Desactive la herramienta. Skew. Aquí es en donde voy a estar trabajando. La parte izquierda de abajo. Ok. Tengo... Eh... Estos cuadritos en las esquinas. Y... Lo que yo voy a hacer es jalar... Hacia... Hacia donde yo necesite... Y obviamente esto me va a enderezar de alguna manera... La imagen. Ok. El problema es que si se fijan... Algunas otras cosas... Me las va a... Ensecar un poco. Como pueden ver... Eh... Las... Las líneas... Eh... De acá abajo... Ya me las arreglo bastante. Presiono Enter... Para... Dejar esto ya en firme. Que lo... Que lo haga. Y podemos ver que... De alguna manera... Eh... Ya me corrigió... Las líneas de abajo... Ya se enderezaron las líneas de abajo... Del piso... Todas... Todas estas líneas de acá abajo... Más sin embargo... Si se fijan... Eh... Me bajó... Me bajó... Acá... Eh... Esta parte de acá... Obviamente... Entonces... Les digo... Eh... Depende... Depende de lo que... Necesiten... Eh... Pero es una manera... Es una manera... Voy a seleccionar esto... Control D... Voy a... Quitar las líneas guías... Para que vean como quedó... Clean Dive... Y bueno... Pues... Eh... Se ve... Se ve... Se ve bien... Así de... De lejos... Pero... Eh... Se ve... Muy... Eh... Un poco como... Deforme la imagen... De esta parte de acá... Porque obviamente... Pues se cayó... Esta parte de acá arriba... Se cayó... Al dio... Enderezar... La... El... Digamos... El piso... Y estas tres... Líneas guía... Al dio enderezar... Piso... Enderezar... En... Esta parte de acá... De el... De la imagen... Y... Esta línea amarilla... Lo más que se pudo... Pues obviamente... Se me... Se me jaló... Eh... Toda esta zona... De la izquierda... De arriba... Hacia abajo... Entonces... Pues obviamente acá... Si se fijan... En... En... Las partes que yo ya había corregido... Ya... Ya... Ya no están tan bien... Esta parte de acá... Entonces... Pues bueno... Esta parte de acá se cayó... Se cayó muy feo... Esta parte de acá... Toda esta zona de aquí... Se... Se ve rara... Se ve como caída... Se ve como rara... Pero bueno... En fin... Ya dependerá... Ustedes... Ya dependerá... De qué... De qué necesiten... Qué es lo que estén buscando... Son dos métodos... Para enderezar... Este... Pues fotografías... No... Ya dependiendo... De qué es... Lo que ustedes... Necesiten... Y bueno... Pues... Corto aquí el video... Por favor... Como siempre... Si les gustó el video... Pulgarzote arriba... Si les gustó... El video... Comenten... Si les sirvió... Por favor... Suscríbanse... No saben... Como me cuesta... Hacer estos videos... Bye... Bye... Unimos... Pl loan vale... Agoto... Buén... Solo... Solo... Aeromutico... Tены... 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 Copicados... Termes... Lo... Tены... Gemini... Ac conditions... S up...